bueno aquí tenemos una ford una 350 esta ford es una 2016 y aquí lo que el problema que tenemos es con la ventilación si lo prendemos ahí en el 1 está prendido en mi aire oí que sonó el compresor pero no avienta aire en ningún lado en el 2 en el 3 y en el 4 si ahí estamos trabaja bien hay ningún problema está enfriando pero la única velocidad que trabaja es la 4 mil bueno entonces este problema el 90% siempre va a ser lo que es la resistencia ya que esa es la la resistencia es la que va cambiando las velocidades desde alta desde alta desde baja a alta entonces aquí esta resistencia típicamente siempre están del lado del pasajero aquí en esa parte pero desde aquí hay que quitar que quitar tiene unos clips de unos clips ya tiene unos clips nos tiene vamos a ver son clips son tornillos ok déjenme ver son tornillos miren son siete número siete ok entonces creí que eran clips no no son son tornillos entonces voy a traer el 7 para quitar este protector que está aquí regresa ok entonces vamos a ver número 7 número 7 ahí está ahí está vamos a ver a ver o a ver ese que tenemos otro acá ok sí tenemos otro acá otro 7 siguiente 0 vamos a ver ok bueno parece que no lo alcanzó Necesito traer un adaptador Porque no alcanza Agarrarlo Ok Intentar otra vez Ahí lo agarré Ahí estamos Ahora si Ok A ver si miramos Donde estas Donde estas Ok bueno parece que no Esta aqui Ok Bueno Al parecer me equivoque No esta aqui Ok es hora de ver exactamente Donde esta Esta parte Ok Entonces dejenme buscar Informacion en el manual Para ver donde se encuentra Bueno ya fui A buscar informacion Y donde esta Es aqui en la guantera La verdad no lo mire Entonces aqui tenemos Entonces aqui tenemos El nuevo Que vamos a cambiar A ver Ahi esta Como podemos ver Tiene solamente un tornillo Que esta aqui Y aqui simplemente entra En una base Y esta Ahi miren Ahi esta Esa conexion blanca Tiene un tornillo Ahi un poco dificil No se como lo voy a quitar No se como lo voy a quitar Ese tornillo Que Esta parte De aqui Me estorba Todo esto Ahi 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 No puedo meter El El desarmador Aqui Para agarrar Ese tornillo Dejenme ver Si puedo quitar Lo que es Esta parte De aqui No No lo puedo quitar Este diseño Esta bien feo Amigos Esta bien feo Porque no podemos Meter aqui Un desarmador Aqui Entre medio Entonces Dejenme ver Como puedo hacerle Necesito quitar Ese tornillo Que esta ahi Que amigos Este Es uno De los Peores De los Peores Que Este es el peor Que he mirado Para desarmar Esta tonteria Miren lo que estoy usando Miren lo que estoy usando No entra Nada mas Ahi De los peores Que he mirado Y va a dar Un trabajo Quitarla Y luego Para ponerla Ok Ya les muestro Cuando salga Mejor Ok Aquí tenemos El usado Y aqui Tenemos El nuevo Este entra En una pata Allá en caja Y aqui va El tornillo Aqui es el tornillo Miren Este tornillo Si no tienes Una herramienta De esta No lo vas a poder Quitar Si no tienes Eso No lo vas a poder Hacer Igual La misma Tonteria Aqui Bueno Entonces Aqui Pues ya lo voy A poner Y Ya lo vamos A calarlo De los peores Que he mirado Para quitar Estas cosas Miren La parte De arriba Que se mira Ahi Es como Esponja Bueno No es Es proteccion Esos son Los tubos Del aire Condicionado Osea No puedes Mover Nada Ahi arriba Increible Como hicieron Este sistema La Ford Miren El espacio Que tenemos Ahi arriba No es mucho Un espacio De como De dos dedos Apretados Miren Ah que bueno Ya esta Para hacer Nuestras conexiones Conectar Esta Conectar Todo lo que Desconecte Y ahorita Les enseño Ya que este Terminado Ok amigos Vamos a ver Vamos a probar A ver Si es verdad Que ya quedo Ahi esta Miren Ya esta Trabajando Y es La primera Es la primera Ahi esta La segunda Muy bien Tercera Cuarta Tres Dos Y uno Bajita ahi Ahi esta Dos Tres Cuatro Ok amigos Bueno amigos Si son nuevos Suscríbanse A este canal Van a encontrar Mucha información Si quieren Arlar Sus carros Y detallitos Así Viendo aquí Los videos Pueden aprender Algo Por ejemplo En este Yo pensé Que estaba Abajo Esta en la Guantera Aquí Igual Para quitar Este tornillo El tornillo De la De la Resistencia Hay que Hay que Tener Este Eso es Una Es Que era Una medida 15 O 20 El T15 Me parece Que era Ok Bueno amigos Ahí los dejo Con este video Un saludo Cambio y fuera Amigos